i buena gente estamos con un nuevo vídeo como veis estamos aquí en la pantalla de inicio del lol y bueno vamos a abrir un par de cajitas concretamente voy a comprar el pack de 10 es una putada porque no están los cofres buenos en la que regalaban dos esquí y la verdad es que más jodió un poco porque no se ha conseguido más esquí pero bueno no pasa nada yo realmente a por lo que voy es para por gemas así que me acoge el paquete de 10 y bueno ya tenemos 11 cofres tragar no hay 11 llaves necesitamos bueno necesito 8 gemas para conseguir la skin de beck en la que yo quiero va a estar complicada porque no se cofre si consigo una dale gracias a dios pero bueno yo voy abriendo cofres voy consiguiendo cada tres días así el que te dan y pues con suerte van tocando y bueno espero al menos tener un poquito de suerte vamos a abrir el primer cofrecito al que nos dan a ver quita las otras no sé qué hago ahora yo con esto si no están las otras cajitas pero bueno como visitas o las escritas que nos va a desencantar que están bastante guapas y yo se va a ver el primer cofe que es lo que nos da después de ese si ya lo tengo río no puede ser crítima da tío en serio que timada tío madre mía empezamos fatal empezamos fatal a ver la segunda es una broma que ya lo tengo hoy se está quedando conmigo el juego no puede ser ya lo tengo tío o sea no puede ser vaya dos fracasos de cajas de verdad puto río esto no puede seguir así no es bueno no está no está mal no juega libia pero parece encantar la o quien sabe en un futuro me la quede me compre campeón pero bueno la dejaremos ahí se me hace corto abrir estas cajas ya que las otras tablas dos skins y algo más y aquí sólo te dan una y si tienes suerte pues yo para que quiero esencia de estadio en serio igual y con un proyecto c para que quiero el icono de proyecto c en serio que te va de cofres tío de alguna puta gema no un icono de las pelotas civil espectacular a buenos dos juegos civil la tengo pero quien sabe también hacía mucho no jugaba así desde que me compré la skin de proyecto así no puedo de jugar a ser así que puede ser que me la quede a ver si así me animo y juego a civil que la verdad que la jugaba una o dos veces nada más a ver este cofrecito por favor un poquito de suerte no puede ser dj son a esto es un pepino pero un pepino de de skin para un pastizar así que sólo que me la quede son a la juego de vez en cuando y este cofre ha sido bueno ha merecido la pena la verdad me va a costar mucha esencia desencantar dj sona porque va cuesta muchísimo donde estadio cuesta mirar casi 3.000 pero poco a poco seguro que me la quedaré nos quedan cinco cofres cinco cofres por favor al menos una gemita tío a ver el siguiente cofre me gustaría alguna skin de boli fragmento de campeón tío pero por qué me hacéis esto que ya tengo asimtado tío qué mal otra vez pero qué puta mierda de cajas que fracaso tío puto río te la tiene tomada conmigo o algo no puede ser tío qué mal qué mal qué mal qué pasa sólo vienen fragmentos de campeones para qué quiero si es que me encima me está dando los que ya tengo dos cajas pues muy mal no creo que consiga ninguna gema muy muy mal fragmento de campeón otra vez pero por favor hostia puta tío última caja última caja en serio tío se quemar ha conseguido más con campeones que es que es yo que vergüenza puto río que puto río de mierda ya me da fragmento de anivia para que me la compre para aquí por favor yo el peor abriendo suministros que he visto en mi vida qué malo por dios pero malo es gemita gemas 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 y me lo merecía me lo merecía joder me lo merecía me lo merecía coño con la mierda que me había dado con los putos campeones como me lo merecía tío por nada ya sólo me faltan siete que son muchas y bueno me vas a encantar la línea me había quedado así me lo voy a coger me acojo gratis cambiar voy a hacer tristana que la tengo saco y lucia que también lo tengo a ver me encanta me encanta porque encima tengo esta pedazo de skin para ella que es guapísima esta es guapísima bien 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 cambios buen cambio me ha gustado vamos a hacer otro es este y este esta no había quedado porque a lo mejor con las que me la quedo a ver a ver a ver ya puede ser tío un puto rumble esto que es no me gusta nada a ver pues tenemos que desencantar cosas me ha encantado igual porque tengo dos sin que me queda uno a ver para que tenía a este que también tengo dos desencantar y si me creo que me la voy a quedar veigar podría este cuanto vale 675 o quizás me quite esta primera y la juegue su porque a veces veigas me lo voy a quitar porque no lo juego este llena llena tampoco lo juego pero bueno lo voy a dejar de momento estamos entre civil y nami porque luz no me llega y bueno y jason a hay que vender un pulmón y mejorar que poco lo que vale tío bueno pues creo que me voy a quedar como sea yo juego a veces voy a quedar con la de abc voy a quedar con esta pero es que la veo muy simple también voy a quedar con la desencantar muy puño que la liamos mejorar está muy guapa por nada pues nos quedamos con esa y con esta me queda poquito quizás desencante y si me la acabe comprando por nada me quedan que tengo para forjar una llave me quedan siete gemas pero difícil y voy a tardar meses en conseguirlo pero bueno nada chicos después de gustar vida sabéis darle like suscribiros al canal si no estáis tenemos el siguiente vídeo chao chao